Hola amigos, soy Cristian Bravo y hoy en Pono en la Parrilla vamos a hacer unas riquísimas alitas al sillao, un pollito al limón y romero, unas papitas salteadas en ajo y también con finas hierbas y de tomar una limonada con hierba luisa y kion. Me encantan las alitas, así que a quien no las haya usado, no las haya probado, no saben lo que se pierde, además que son muy económicas. Vamos a poner pimienta, comino básico para nuestra sazón peruana, orégano. Bueno, lo podemos tostar un poquito para que con eso se vaya a liberar sus aceites esenciales. Luego yo le coloco sillao. Otra cosa que vamos a colocarle para darle balance es un poquito de vinagre y por supuesto un poco de sal. Esto ya está bien caliente y la voy a reserar un poco con la mano para que liberen más los aceites esenciales. Vamos a hacer entonces, mientras que esto está macerándose suavemente, una limonada. Para eso vamos a emplear azúcar, hierba luisa, limones y jengibre o kion. Voy a pelar el kion azúcar para hacer nuestro almíbar. Y luego lo fileteamos. Lo colocamos acá, hierba luisa. Vamos a sacarle mayor provecho a la hierba luisa golpeando la parte del tallo. Uf, libera un aroma buenazo. Vamos a ponerle agüita, vamos a acelerar el proceso de esta cocción colocándola acá adentro, dentro del camado. Cerramos este muchacho. Vamos a colocar las alitas de este lado de la bracita. La parrilla prendió, qué alegría me dio. Dejamos ahí tranquilas estas muchachas. Vamos a ver cómo está nuestra olla aquí. ¡Guau! Fíjense, tenemos incluso un poquito de hierba luisa ahí ahumada. Y creo que llega a dar un buen toque. Voy a colocar unas cuantas alitas. ¡Perfecto! ¡Rápido se cocina esta cuestión! ¡Uy, qué lindo! Están quedando crocantes, ¿no? Vamos entonces ahora a la preparación de nuestras papitas. Para ello vamos a utilizar una sartén y la voy a meter dentro del fuego. Que se ponga bien, bien caliente. Y voy a hacer estas papitas con un poquito de mantequilla, ajo y romero. Dos dientecitos de ajo. Vamos a achacarlos para que sea más fácil pelarlos y a picarlo. Ahora vamos a cortar nuestras papitas que hemos hervido en agua con sal nada más. Esto ya está bien caliente y le vamos a poner aceite de oliva. Vamos colocando nuestras papitas. Un poquito de pimientita. Fíjense qué lindo están quedando y el truco final. Unas gotas de limón antes de sacarlo explotan todos sus sabores y le mejora todo el gusto. No va a quedar ácido, ¿eh? Se van a acordar de mí. Le da ese toquecito, ese no sé qué. Se queda perfecto. Está pero jugosa. Espectacular. Voy al pollo. Voy a colocar una pechuga, para los fanáticos de la pechuga, y solamente le vamos a colocar sal y pimienta. Un poquito de romero y limón al final. Vamos con eso. Romerito por acá. Con esta cantidad que le he colocado ya es más que suficiente. Está bueno el culanto, pero no tanto. También está bueno el romero, pero suavecito nomás, no se les pase la mano. Sal. Pimienta por ambos lados. Si quieren un poquito de conmino. La pechuga que seca va a necesitar un poquito de grasa, así que le voy a colocar un poquito de grasa. Este de acá, con mucho más cuidado, hay que ponerlo al costadito. Ahora vamos a sacar acá mi sartén. A esta papita le ponemos un poquito de ajo. Mantequilla. Una buena dosis de mantequilla. El romerito que habíamos quedado para que infusione ahí. Un poco de sal de maras. Le voy a colocar una pizquita nada más de orégano que tenía en la mano, que quedaba bien también. Les voy a enseñar otro truquito. Una hojita de romero. Una de estas acá, en el carbón. Va a comenzar a ahumar con sabor a romero de una manera espectacular. Acá también la voy a colocar en el camado. Y vamos a ver cómo están nuestras riquísimas alitas. Se desprende. Cubosas. Crocantes por fuera. Voy a probar también la que hicimos directamente a la parrilla. Estas tienen el limoncito. El toque de limón lo levanta muchísimo más que el lado truquito. Espectacular. Mis papitas ya están. Les voy a poner un poquito de cibulet. Y las voy a llevar a nuestra mesa de presentación. Vamos entonces ahora a hacer nuestra limonata. Vamos a hacer un poquito de jugo de limón para hacer una limonada, como les contaba, con hierba luisa. Y aquí, tenía ya ahí mi ollita. Allá es un almíbar de hierba luisa. Y aquí, espectacular ha quedado eso. Lo que hay que hacer es nada más colarlo, colocarlo en una jarra con agua y hielo. Acá tengo el almíbar. Y vamos a finalizar con un poquito de hierbabuena. Y terminamos. Salud. Y qué rico. Con un poquito de pizquito estaría mejor. Voy a darle vuelta a este pollito. Vamos a ponerle el limoncito. Listo, el pollo. Y voy a servir mis papitas. Vamos a colocarle un poquito de romero acá encima. Listo. Listo el pollo. Pollo al romero. Hemos infusionado un poquito de limón y romero a la hora de colocarlo dentro del camado. El romero lo hemos puesto también como para que ahume. Y le ha dado todo ese saborcito muy particular. También hemos hecho unas papitas que salteamos aquí con un poquito de ajo. Romero, un poquito de cibulet. Y por supuesto mantequilla. Y luego hicimos una reducción de azúcar, agua, hierba luisa y guión. Y con eso hemos hecho una limonada que está espectacular. Acompáñenme a probarla. Llegó el momento de probar las cosas que hemos hecho. Que tienen una pintaza. Mira esas papitas como han quedado de crocante. Deliciosas. Esto es para comerlo con las manos. Vayan a cocinar en la parrilla. Porque todo se puede hacer en la parrilla. Ya lo sabes tú. Ponlo en la parrilla. Y nosotros vamos a ir a probar todas estas delicias. Nos vemos en el próximo programa. De cocinar. Porque cocinar es un acto amor. Vale la pena hacerlo con frecuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!